Música Continuamos en Dinámica Informativa en esta edición de viernes, último día de la semana y tenemos una presencia especial, tenemos invitados, tenemos a Javier y Fernando Lucero de los Lucero de Hachan, nada más y nada menos, y Martín Cardoso que representa al Grupo Solidario por una sonrisa. ¿Por qué están acá? Porque están preparando un evento que va a ser mañana, más precisamente un evento solidario. Bueno, Javier, Fernando, coméntenme un poco de qué se trata este evento que van a presentar. Bueno, muchas gracias, antes que nada gracias por la invitación y por la posibilidad de poder llegar a la audiencia y comentarles de esta inquietud, de esta propuesta que estamos poniendo en consideración. Es un espectáculo que lo hacemos junto con los chicos de Tres Paracuyos y bueno, da la casualidad que nosotros a fines del año pasado, casi juntos, presentamos disco nuevo. Entonces armamos un espectáculo con canciones del disco de Tres Paracuyos y canciones del disco nuestro. El título se llama Abrazo a la Tierra Nuestra, justamente es un juego de palabras de los títulos de los dos discos. Y bueno, ya como que encontramos eco en el municipio de Rawson, que nos cedieron las instalaciones del Teatro Oscar Kummel, nosotros también decidimos de alguna manera retribuir a la comunidad y propusimos un evento solidario, que sea un evento solidario. Bueno, Fernando, han participado de muchos ya eventos solidarios y se siguen acumulando. ¿Tienen un corazón muy solidario los luceros? Sí, bueno, buenas noches antes que todo. Sí, siempre ha sido uno de nuestros objetivos cuando tenemos la posibilidad de armar algo así porque es muy... nos gusta, o sea, la música nos ha unido a muchas personas que hemos conocido a veces algunas necesidades y hemos tratado de armar algo siempre con ellos. Y sí, es uno de los tantos objetivos que tenemos en nuestra carrera que llevamos con la música. Sí, bueno, estuvieron acá en nuestro programa también cantando, presentando también lo que iba a ser ese espectáculo solidario en ese momento. Así es, sí, sí, sí. También tuvimos gracias, muchísimas gracias y siempre valoramos el aporte que hacen a la cultura los medios de San Juan, en el caso de ustedes, que siempre, siempre abren las puertas a nuestras inquietudes. Así que, bueno, eso nos permite difundir nuestra obra también. Bien. Bueno, Martín, quien es, como decíamos, miembro de, por una sonrisa, este grupo solidario, quien va a destinar lo que se recolecte porque va a ser todo a beneficio, la entrada es a beneficio. Sí, nosotros solicitamos a modo de colaboración alimentos no perecederos, útiles escolares, porque justamente lo que se recaude mañana a la noche va a ser destinado a LENI número 40. La escuela que está ubicada en Chimba. Hola, buenas noches, primero. Muchas gracias por el lugar. Y, bueno, está destinado a la escuela, bueno, LENI número 40, como decía Javier, que queda en Chimba. Así que, bueno, todo lo que recolectemos mañana, más la ayuda que seguramente tendremos de más personas, bueno, va a ser destinada ya. Además, ustedes están haciendo otro trabajo de recolección y aprovecharon este contacto que hicieron con ellos para... Exactamente. Siempre tenemos, vamos recolectando a través de personas que adhieren o como aporte particular de cada uno, que nos va faltando para rellenar lo que queremos llegar, el objetivo. Sí, porque estuvieron haciendo ellos también una actividad en Sarmiento. Exactamente, sí, que fue el 25, que estuvo muy bueno, bueno, donde se unimos a otro grupo también, bueno, donde hubo chocolate, momento de diversión y, bueno, la idea también es capacitar a personas, ayudar a los, como tienen el currículo, bueno, todas esas pequeñas para ir sumando y que la gente pueda tener otro aporte también, otro conocimiento más que nada. Sí, exactamente. Bueno, ustedes que ya han participado, como decíamos, de varios eventos solidarios, ayudando a la gente, ¿ven la necesidad que va creciendo en los más necesitados? Sí, sí, sin duda. No estamos ajenos a esto, lo padecemos y en nuestro entorno entendemos que estamos atravesando por una situación económica y social dramática. Por más que se quiera de alguna manera disfrazar algunos aspectos de la realidad, es grave la situación que están padeciendo muchísimos argentinos, sin ir más lejos, el día de hoy se conocieron datos de la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, y donde habla de más del 30% de las personas por debajo de la línea de pobreza. Sí. Entonces eso nos llama poderosamente la atención, nos moviliza, y creo que justamente esto es que quienes estamos en el llano y estamos compartiendo y vivenciando las necesidades de la gente, nos moviliza porque vemos por otro lado una insensibilidad enorme de las autoridades nacionales, como que de estos temas no se tocan, no se hablan. Entonces nosotros siempre apelando al sentimiento de solidaridad que tienen los argentinos, estamos haciendo esto como una muestra de que desde abajo se pueden generar cosas importantes, y fundamentalmente generar un aporte pequeño para cambiar las condiciones de vida. Bueno, ustedes con la música tienen justamente la posibilidad de llegar a muchas personas, de transmitir también un mensaje y de generar algo también. Así es, así es. Creo que nosotros estamos convencidos que una canción, una poesía, la música, la música, es movilizadora, capaz que es tan movilizadora o mucho más que un discurso político, ¿no? Entonces, y bueno, fundamentalmente cuando las canciones representan situaciones específicas de la gente también, también. Que es algo también característico de ustedes, sienten las canciones y las letras de sus canciones son de cosas que han vivido. Sí, 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 fundamentalmente eso. Y como decía Fernando, siempre poniendo el arte al servicio de la gente, ¿no? Porque el arte es transformador. Sí, 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 sí. Por lo menos lleva una sonrisa en un momento de tristeza. Y la gente es muy solidaria. Nosotros, por lo general, cuando hacemos este tipo de propuestas, no es un gusto. Es un gusto ver a la gente cómo colabora o disfruta del espectáculo. Como vos mismo dices, tenemos algunas experiencias en esto. Hachal también, estábamos preparando algo para los primeros días de septiembre, también para el pueblito nuestro ahí de San Roque, en Hachal, donde somos nacidos. Así que nos gusta hacer esto y lo que más, más nos gratifica es ver cómo la gente responde con su pequeño aporte. Cuando uno los convoca a hacer una cruzada solidaria, la gente puede. Y es maravilloso ver ese momento de cómo con su pequeño aporte te van ayudando para que vos llegues a la gente, que es el objetivo, ¿no? Es bueno recalcar eso, que siempre han tenido el apoyo de la gente y que es solidario. Aunque sea en estos momentos, sigue siendo solidario. Y, por ejemplo, el año pasado, cuando nosotros estuvimos acá en este canal promocionando la presentación del disco nuestro, que fue también a beneficio, nosotros pudimos, gracias a lo que juntamos esa jornada, nosotros pudimos ayudar. Fue un pequeño aporte, pero lo pudimos hacer para 50 familias de San Roque. Y nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar a la gente del club, que fueron los que ellos se encargaron de la logística, ¿no? Porque ellos son mejores que nadie, quienes conocen la situación de cada uno de ellos. Nos pidieron que los acompañáramos para el día de la entrega de las donaciones. La verdad que nos vinimos totalmente conmovidos por el agradecimiento de la gente. Y, bueno, entonces, todas estas cosas te van reforzando la idea que uno tiene de lo que es el arte, ¿no? Cuando uno lo, como te decía recién, cuando uno lo pone al servicio de los demás. Bien. ¿Y se puede adelantar algo de lo que están preparando ustedes para su pueblo, para el mismo Cacha? Sí, sí. Con el grupo, digamos, el valer que nos va a acompañar el día de mañana con ellos. Ellos tienen una pequeña agrupación donde son... Eso es festejar el Día del Niño, que nosotros lo teníamos pendiente para, digamos, para el 17 de agosto. Pero, bueno, las cosas por una cuestión de otra y actuaciones nuestras que... Pero ya lo tenemos concreto. O sea, ya tenemos... ¿Para el mediado de septiembre? Sí, sobre el mediado de septiembre vamos a hacer una fiestita para los chicos del pueblo nuestro. Y nosotros con la academia que nos va a acompañar, que ya queríamos también hacer una mención especial a ellos, que es la academia... Es una escuela de danza para adultos, se llama Huaypicum. Sí. Con ellos nos une una amistad de años, siempre nos acompañan donde ellos pueden, ellos... Y el año pasado ellos también estuvieron aportando un valioso esfuerzo para festejar el Día del Niño en San Roque. Se consiguieron kit dental para los niños, fue uno de los integrantes de la academia, es odontólogo. Entonces él, a los chicos les enseñaba cómo debían cepillarse los dientes. Y vivimos... Pero también es importante. También es importante. Y vivimos una jornada hermosa porque estuvimos hasta ahí, Fernando estuvo trabajando de payaso. Y le buscó por la manera. La verdad que fue una jornada hermosa. Y este año nos acompañan nuevamente y no es casualidad que los busquemos a ellos porque sabemos cómo responden, ¿no? Así que desde ya un agradecimiento enorme a la academia Huaypicum que nos va a estar acompañando. Y también nos va a estar acompañando el sábado la parcero con Jorge Darío Bense y Juan Jorge Cabar. Y el espectáculo es un espectáculo integral de música, canto y danza y poesía. Donde, bueno, la primera parte vamos a hacer canciones en conjunto con Tres para Cuyo. Después una partecita para que cada uno de los grupos pueda presentar sus canciones. Y al final le hacemos un cierre entre todos, cantando, bailando, recitando, todos juntos. Muy bien. Bueno, Martín, perdón. Antes no me pongo a disposición como algunos chicos del grupo. Seguramente para poder ayudarte en esto que querés ir a San Roque a ayudar. Así que contás con nosotros. Así que adelante ya. Aprovechamos las cámaras. No se fue mentira. Un fiel que Simón. No, no, pero sí porque sería bueno. Lo que podamos, estamos. Como, por lo menos, la gente está. Eso es bueno y malo. Sí, sí, sí. Nosotros somos, entre otras cosas, el club deportivo que tiene San Roque, que está ahí cerquita de Agua Negra. Tenemos la suerte de ser los padrinos del club. Así que se imagina para nosotros también una satisfacción. Se vive diferente. Sí, claro. Así que siempre estamos tratando de aportar algo a nuestra comunidad. Bueno, Martín, decíamos justamente, ustedes participan de muchas actividades solidarias. Sí, exactamente. Y ahora, como decíamos, ustedes recolectan por parte de mensajes, por medio de WhatsApp, por Facebook. Exactamente. Bueno, a través ahora, gracias al espacio que tenemos, también pedimos colaboración. Así que mañana los que puedan exactamente aparecer en el, acercarse al teatro, va a ser muy bueno. Y los que no pueden, tienen ganas de colaborar, también se puedan acercar a lo horario que es a partir de las ocho y media. A partir de las 21. A partir de las 21 horas, bueno, para dejar por cosas su donación. Hay gente capaz que no pueda asistir, pero bueno, si tenga ganas de colaborar, va a ser muy bueno. Claro, bueno. Pero ahora con un show ya se toma diferente. La gente va a colaborar de otra manera, con otra alegría. Claro, exactamente. Eso va a ser bueno. Y poder escucharlo a ellos, yo creo que también va a ser bueno y salir con otra idea. La idea es esa, mostrar que con los colegas se pueden hacer cosas lindas, se puede brindar un espectáculo a la gente, una buena oportunidad para ayudar. Y creo que eso nos hace poder dar una mano a quien necesita, que nos hace mejores seres humanos. Bueno, para terminar, repitan a la gente a qué hora empieza el show, con qué puede ayudar, cómo puede presenciarlo. Perfecto. El show se llama Abrazo a la Tierra Nuestra. Vamos a estar junto con los chicos de Tres Paracuyo, la Academia Huaypicum. Ahí estamos viendo el flyer justamente del show. El aparcero con Jorge Darío Benze, Juan Jorge Caballel. Y a partir de las 21 horas, estamos invitando, pueden colaborar con alimentos no perecederos, útiles escolares, y todo aquello que consideren que puede ayudar a una sala de jardín de infantes, va a ser bienvenido. Y bueno, vamos a hacer algunos regalitos nosotros de parte de nuestra. Sorpresas. Sorpresas, sí, pequeños regalos para que la gente se vaya con algún recuerdo de esa noche. Bueno, perfecto. Bueno, esperemos que sea justamente una ayuda masiva, porque los chicos de esta del ENI de Chimbas lo van a necesitar y lo van a agradecer. Seguramente. Bueno, muchas gracias Javier, Fernando Martín, gracias por venir. Gracias por el paso. Como decíamos, esperamos que sea una participación masiva. Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Bueno, sí, dale, gracias. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos con más Dinámica Informativa, porque todavía queda mucha más información en estos últimos 30 minutos que nos quedan. Gracias.